Como dice un amigo mío, no es lo mismo, acero inoxidable y acero inolvidable, mi amor. Cuando te halles, mujer sin amparo, y sin que nadie se duela de ti, le pido a Dios que te mande a un castigo, porque este amor fue falso para mí. ¡Cómo le duele esa canción y le esculca la cabeza! ¡Sóbelo! DJ Christian B. ¡Luis Giraldo! Esta es tu canción, Bobby. ¡Sóbelo, sóbelo! Te desprecio, mujer, por traidora. Ya no quiero tu amor recordar, se acabaron los tiempos en que yo te rogaba, y ahora no quiero ni oírte mentar. Sigue el camino que llevas, ingrata, y no recuerdes que yo te adoré. Mientras que puedas gozar de la vida, solo tu nombre jamás recordaré. Mientras que puedas gozaré. ¡Eso! Fabio Acevedo, como le duele esa canción y le esculca la cabeza. ¡Sóbelo, qué rico! ¡Sóbelo, sóbelo! Cuando te halles, mujer, sin amparo, y sin que nadie se duela de ti, le pido a Dios que te mande a un castigo, porque este amor fue falso para mí. Yo he conocido tristezas en la vida, como las de una mujer enamorada, que pretendía burlarse de un hombre. Pobrecita mujer, no vales nada. Maldigo la hora y el día en que te quise, y a nadie digas que fuiste mi mujer. Todo se acaba, mujer, en la vida. Ese orgullo, esos goces y el placer.